¿Para qué sirve? ¿Qué pasa si no consumo suficiente vitamina A? ¿Qué es la vitamina A? ¿En qué alimentos la puedo encontrar? No te pierdas todos los detalles, respuestas a estas preguntas y conclusión al final del video. Empezamos. ¿Para qué sirve la vitamina A? Siendo liposoluble, ésta se encuentra de forma natural en los alimentos. Ésta favorece a nuestro sistema inmunitario, a nuestra reproducción y a la visión. Ayuda al funcionamiento del corazón, los pulmones, los riñones y otros órganos del cuerpo. ¿Qué pasa si no consumo suficiente vitamina A? Puede causar problemas oculares, como la enfermedad denominada xeroftalmia, que provoca problemas para ver con poca luz y suele afectar más a mujeres embarazadas y niños. Entonces, ¿qué es la vitamina A? Es una vitamina liposoluble o fácil de disolver, que se encuentra en los alimentos, importante para nuestra visión y para el normal desarrollo de funciones en diferentes órganos de nuestro cuerpo, por lo cual se considera esencial para nuestra salud. En carnes como las del pescado, de tipo salmón y similar. En el hígado vacuno. En vegetales como el brócoli, zanahorias, calabazas y verduras verdes. En lácteos como la leche y los quesos. En frutas como damascos, mangos y melón. En conclusión, estos son los principales detalles de la vitamina A, por los cuales debemos de considerar consumir alimentos que la contengan, para evitar tener problemas de salud. Considerando que en cada persona influyen aspectos diferentes como la edad, estilo de vida, sexo y condición física, al incluirla en nuestra dieta, puede ser afectada por los anteriores aspectos. Ahora veamos los detalles en la tabla de consumo recomendados de la vitamina A. Recuerda que si necesitas más información, puedes ver los enlaces abajo en la descripción. Y si el video te gustó, no te olvides de suscribir, para estar informado cada semana. Gracias por compartirlo y darme gusto. Gracias por ver el video.